Amigos, bienvenidos una vez más a los pronósticos botaneros de la jornada 7 de la Liga Vancomer MX Guardianes 2021. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Santos, no es nada nuevo, todo el torneo ha estado al 100, el portero, un porterazo, pero este partido se lo va a llevar de visitante en la cancha del San Luis por 1 a 0. Este partido lo pueden ver por ESPN, es a las 21 horas. Y empezando con el primer partido del viernes a las 19.30 horas se viene Necaxa contra Monterrey. Necaxa que por su parte empató 2 a 2 contra Chivas y Monterrey tuvo su derrota contra el Santo Laguna. Este partido se lo va a llevar el equipo de Monterrey fácil y tranquilo, 1 a 0, apretadito como quiera. Pero fácil, ese partido lo pueden ver por TUDN y TDA Azteca. Y el último partido del día viernes si viene Juárez contra Mazatlán, ese partido va a ser a las 21.30 horas, lo pueden ver por TDA Azteca y TUDN. Un partido de mancos, un partido de, no sé, cojos o como quieran decirle. Juárez perdió 4 a 0 con Puebla y Mazatlán 3 a 0 contra San Luis. Este partido va a ser un partido muy aburrido y van a empatar 0 a 0. Y el primer partido del sábado se viene la máquina celeste del Cruz Azul contra el Deportivo Toluca. Cruz Azul apenas va a jugar el miércoles, una disculpa, y Toluca pues ganó con, ¿cómo les puedo decir? Ganó pues con algo de mañita ahí del árbitro que no le marcó un gol a Pumas legítimo. Pero, pero, este partido va a ser un empate. 1-1-1-1, voy a poner goles, nada más para que no digan. Este partido va a ser a las 19 horas, lo pueden ver por TUDN. Y el mismo sábado, a las 21 horas, las Águilas de la América se meten en el Estadio Jalisco del Atlas de Guadalajara. Ese partido lo pueden ver por TUDN y T de Azteca. América, América tiene que ganar, América se va a llevar esa victoria. No puedo poner al Atlas o empate, América se va a llevar la victoria. Y empezando la jornada dominical, se vienen las 12 de mediodía, los aburridos 12 del mediodía del domingo. Pumas contra León. León que ya le dio campeonitis y Pumas pues que ahí está regular, está regular el vato. Van a empatar, 0-0. Ese partido lo pueden ver por TUDN. Y el siguiente partido del domingo, a las 17 horas, ese partido lo pueden ver por Imagen TV y Fox Sport. Se vienen los Gallos Blancos del Querétaro contra Puebla. Gallos Blancos que en su casa es muy fuerte, de visita no tanto. Y Puebla pues que está teniendo un paso muy bueno por esta temporada. Va a ser un... Para mí va a ser un empate porque Querétaro es muy bueno en su casa y Puebla está jugando muy bien. Un empate. Y el domingo, papá, a las 19 horas, se viene Tigres contra Cholos. ¿Qué onda o qué? ¿Qué se va a armar o qué? ¿Una carnita? ¡Qué a tu madre! Tigres se va a llevar la victoria, aunque Cholos va muy bien. Tigres se va a llevar la victoria en casa. 3-0. Guarden este medidito. Guárdalo. Y el último partido de la jornada 7, se viene a las 21 horas. Pachuca contra Chivas. Ese partido lo pueden ver por Fox Sports y por Claro Sports. Bueno, Pachuca anda muy mal. Y Chivas pues hay 2-3. 0-0 va a quedar ese partido. Bueno, racita, estos fueron los pronósticos de la jornada 7 de la Liga MX Guardianes 2021. Quiero explicarles los pasos antes de terminar este video. Para participar tienen que suscribirse al canal, darle click a la campanita. Si lo puedes compartir, compártelo. Y escribir tus pronósticos. Ojo, escríbelo bien, no te equivoques porque nos ha pasado que sale editado ahí. Entonces, esos comentarios que vienen con el editado, los borramos. No tienen valor. Entonces, más vale que te fijes bien lo que vas a hacer. Lo azanotes antes en un papel. Y luego ya los escribas bien ahí en los comentarios de YouTube. Para poder de que tengan valor. Mucha suerte. Sigan esos pasos. Acuérdense, suscribirse al canal, darle click a la campanita. Y hacer tus comentarios. Si lo puedes compartir, compártelo. Si conoces a amigos que les guste este show de Ser Quinelas, es totalmente gratis. Invítalos. Y mucha suerte. Nos vemos, cracks. Nos vemos, cracks.